Hay que vencer al miedo, hay que vencerlo Que nos está invadiendo la razón El que dispara es porque tiene miedo Miedo de ser leones listo al corazón Que se apaguen las luces de este infierno Si quemamos banderas, se habrá luz Hay que vencer al miedo, hay que vencerlo Para juntar las almas norte y sur Que se apaguen las luces de este infierno Si quemamos banderas, se habrá luz Hay que vencer al miedo, hay que vencerlo Para juntar las almas norte y sur Que se apaguen las luces de este infierno